Yo soy el doctor Francisco Javier Reyes Zárate, soy profesor de la Facultad de Ingeniería en el posgrado desde 2006. Yo estudié la licenciatura en Economía en lo que hoy es la FESA Catlán en TECENEP y estudié la maestría y el doctorado en Ingeniería aquí en la facultad. Actualmente la SAFORES es un problema de cuestión nacional que tiene que ver con muchas implicaciones para todos los que en este momento están a punto de obtener su pensión, así también como los que ahorita son trabajadores activos. Los ingresos tienen que venir de los ahorros y de estas cuentas concentradoras que están teniendo el dinero de todos los mexicanos que están ahorrando en la SAFORES. Está siendo un problema después de la pandemia y es un problema también doble porque ahora también no estamos ahorrando. Es un problema que tenemos que abordar y la ingeniería financiera se encarga precisamente de hacer estos escenarios a través de modelos que se utilizan mucho en la econometría y que la ingeniería financiera ha ido adoptando. Y es muy importante para poder tener mayores expectativas para nuestro ahorro. En qué ahorrar, en qué invertir, pues también son dos conceptos muy diferentes de los cuales también es importante que hablemos. Los invito a la conferencia que voy a impartir este martes 20 de septiembre en punto de las 5 de la tarde en el Auditorio Sotero Prieto con el tema efectividad de las SAFORES generacionales, un problema de inclusión financiera o un problema de ingreso a ahorro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!